¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Aquí estamos un día más en un Mine Kononaku Khoronii. Ha pasado un tiempito para mí, porque bueno, estoy en época de exámenes. En realidad los tengo el lunes, el jueves tengo otro. Pero bueno, hoy es viernes, o sea, bueno, me voy a dar el gusto, el lujo de descansar un poquito y jugar la novelita. Eh, nos habíamos quedado, era en este guardado de acá. Todavía en el comienzo del episodio 3. Ah, acá es donde aparecía Beatorichi a romper los huevos. Ah, ya que hay un nuevo juego. Vamos, vamos, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, el tifón, todo esto, lo vimos. Y así, la historia se hervite por tercera vez. Sin embargo, por una bruja interminable, ¿qué importaba si era la primera o segunda o tercera vez? Bueno, esto lo habíamos dicho igualmente. Probablemente no le importaba en absoluto. Después de todo, era un cuento de fantasía repetido infinitamente hasta que el partido terminara. ¿Sería Beator el primero en rendirse o podría ser la bruja? Bueno, y acá íbamos al tema de María, ¿eh? Igual hasta esto no llegamos. Sí. Eh, lo de ese. María, qué sé yo. No, ahí va. María definitivamente lo recordaba. Esa rosa había estado justo aquí junto con las otras flores. Sin embargo, ahora no estaba. No sabía qué hacer con su irritación por no ser capaz de encontrar algo que debería haber estado allí. Y gimiendo amargamente, ella no pudo hacer otra cosa más que seguir rondando en círculos desde el mismo punto. Estaba actuando casi como si fuera a ser capaz de verla si miraba desde un ángulo diferente. Pero a pesar de que hacía eso, no había forma de encontrar algo que no estaba ahí. El viento se hizo cada vez más fuerte y la lluvia se volvió fría. Con gotas más grandes, no había manera de que María lo ignorara. Sin embargo, si ella no podía encontrar su rosa aquí, seguramente habría de desaparecer para siempre. María creía eso. Ese sentimiento la impulsaba a seguir buscando una rosa que no debería poder encontrar. En ese momento, las frías gotas de lluvia que atormentaban a María fueron repentinamente bloqueadas. ¿Rosa? María levantó la cabeza. Cuando lo hizo, vio un paraguas abierto protegiéndola de la lluvia. ¿Y quién estaba sosteniendo ese paraguas era...? Ah, no, Beatrice. La bruja que ella admiraba, Beatrice. ¡Canzo! ¡Geatrice! ¡Gracias! ...es que el agua se muestra en el aire. ...¿Esto que se encuentra en el aire? ...¿Esto que se muestra el aire que se muestra el aire? ...¿Es una mujer más que la vida? ...¿Esto que te gustaría estar adentro de la salud? ...¿Puedes encontrar el maldito? ...¿Oh... ...¿Puedes encontrarlo? Pero, ¿no? No se ve... María le contó a Beato Riche sobre su pobre rosa enferma, y que estaba segura de que la habían marcado. ¡Eh! ¿Yoyo referencia? ¿Yoyo parte 7? ¿Qué? ¡Hum! Yo creo que es muy bueno, pero... Este flujo va a ser un poco más difícil. Me voy a dar la fuerza especial. Me voy a dar la fuerza de mi hermano. Es una parte de mi hermano. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Beato Riche! ¡Beato Riche! El rostro de María, que había estado lleno de tristeza hace un momento, se transformó. María sabía. Ella sabía que no había nada que la magia de Beato Riche no pudiera hacer. Así que estaba segura de que Beato Riche sería capaz de encontrar la rosa fácilmente, a pesar de que María no pudo. Me voy a buscar un aro de luz LED dentro de un poquito. Así me ven bien en la cámara. Dentro de poco me la compro. Beato Riche cerró los ojos ligeramente, actuando como si estuviera escuchando algo entre el viento y la lluvia. Entonces, lo escuchó, abrió los ojos y habló. ¿Qué? No es así. No es así. No es así. No es así. Es triste. Pero María, ¿verdad? En este rostro... No es así. No es una cosa de este mundo. ¡Rip! ¡Oh! ¡No! No había nada extraño en que la flor hubiera sido dañada por el fuerte viento. Sin embargo, Maria no podía aceptarlo y amargamente por lo bajo protestó. ¿Yada qué? ¿Oh? ¡No! 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 María limpió las lágrimas de sus ojos lamentándose. Beatrice se encogió de hombros y se rió de la penosa expresión de María. ¿Qué? 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 María cerró los ojos. Luego repitió las musicales palabras de Beatrice. ¿Qué? 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 Alrededor de Maria, que estaba concentrando su poder, con los ojos fuertemente cerrados, pequeñas mariposas doradas comenzaron a danzar. ¿Era esta la manifestación del poder mágico que Maria obtuvo? El brillo de las mariposas doradas comenzó a fortalecerse y su número incrementó. Entonces, Beatrice extendió un dedo hacia el cielo y comenzaron a reunirse en la punta de ese dedo. Ese fue el milagro de la magia dorada. Y las mariposas doradas comenzaron a unirse en un solo grano de oro deslumbrante. Era una sola semilla resplandeciente de oro. Se posó en la yema del dedo de Beatrice, convirtiéndose en un brote dorado y se abrió como un pétalo dorado. Después, cayó de la yema de su dedo, se hundió en el fango del lecho de flores y comenzó a crecer lentamente. María, que admiraba a la magia y a la bruja, de verdad quería ver ese fantástico espectáculo. Sin embargo, como aprendiz, María todavía no estaba calificada para verlo. No. Probablemente temía que, si abriera los ojos para mirar, el poder que ella había concentrado en su corazón sería interrumpido y la magia se perdería. Por lo tanto, Beatrice, siendo la única bruja que podía permitirse ver ese milagro dorado, era maestra de muchos milagros como este. Entonces, completamente desarrollado, floreció la rosa, creándose así una flor dorada. Y cuando Beatrice la picó con su dedo de la manera correcta, el destello dorado se dispersó, como si una burbuja hubiera estallado, quedando solo una hermosa rosa. Beatrice, por el bien de su adorable aprendiz de bruja, quien ahora gemía aún más concentrándose, decidió usar un poco más de magia. Cuando chasqueó los dedos, una mariposa dorada apareció revoluteando alrededor y se posó en la flor que acababa de ser revivida. Entonces, repentinamente se abrió y desapareció, convirtiéndose en un cordón dorado, marcando a la rosa. Montón de poder de magia para dejar un cordoncito. No, no hay, no hay, no hay. Ain't que seré así, no hay, eso aqui ¡Suscríbete al canal! María estaba extasiada con la rosa revivida aplaudiendo y saltando de alegría. Al ver eso, Beatrice también sonrió bastante satisfecha. Ahora, si lo intentara, podría romper y reparar cualquier alma. No solo la de una rosa, y también matar y revivir a mi antojo. La barrera creada por la tormenta había sacado a Rokenshim afuera del mundo real. Ahora era el momento para la bruja dorada Beatrice de ponerse al nivel de bruja interminable. Beatrice sacó de su bolsillo un sobre con la cresta familiar, el águila de un ala, y se la dio a María. María festejó dando vueltas por ser seleccionada para ser mensajera de la bruja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Después de que Kinzo bruscamente abriera la ventana de su estudio se quitó el válido anillo de oro que tenía en el dedo y lo arrojó a la oscuridad de la furiosa tormenta. El anillo fue alcanzado por un rayo y después de una centella dorada desapareció. Kinzo lo vio ir, sonriendo ampliamente y sin miedo. Reposesivo era. Cuando se pone la pantalla en blanco me doy cuenta de lo sucio que tengo en la pantalla. El anillo que Kinzo había tirado se convirtió en una mariposa dorada que revoluteaba en la tormenta. Se dirigió al jardín de rosas casi como si estuviera siendo guiada. Entonces se encontró con la figura de la bruja dorada y revoluteó hacia abajo. Cuando se estaba acercando justo enfrente de Beatrice se abrió de golpe y regresó a su forma de anillo volando por el aire. Por la forma en la que iba uno iba a pensar que se caería en un charco de agua, pero de pronto se detuvo en el aire. Casi como si una persona invisible lo hubiese capturado. De alguna manera esto era inesperado incluso para Beatrice. Y sin embargo se dio cuenta de que... De quien se trataba y sonrió ampliamente. ¿Cómo? ¿Y este? Mientras lo hacía la sombra de la persona que había capturado el anillo comenzó a aparecer borrosamente. Era la figura de un joven hombre que llevaba un uniforme de mayordomo bordado con el águila de un ala. ¿Eh? ¿El águila de un ala? No había ningún hombre como este entre los que servían a la familia Ushinomía. Aún así Beatrice rió como si fuera alguien a quien recordaba con cariño. ¿Ronove? ¿Ronove? No me jodas. El seiyu que tiene. No me jodas el seiyu que tiene. No, 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 no. No me digas que es... No me digas que es Sugita era, ¿no? El... Tomosaku Sugita creo que es. Como el nombre del seiyu este. Sí, sí, Tomosaku Sugita. Este loco. El viejo. Este viejo. Este chabón. Es un genio. Yo me cago de risa. Tiene altas voces. Me encanta este loco. Seiyu favorito, literal. Con el dedido, ¿no? Además del dedido. No, no, no. Es este. Es él. Es él. Es él. No puede ser. ¿Masá, Sugita? Voy a buscar esto. Kumineko, a ver. No me jodas, boludo. Hace... Una voz en un minero. Está en todo lado. Qué grande. Dele todo el protagonismo a este. Pá, ni leí qué dijo. Mmm. Ah. Mayordomo de Peatorich. Acá está. Mirá vos. Lo tiene en el... En el... Kinzo. Daizuke On. Uy, Daizuke On no le hace. Ah. Y mirá acá los... To los... No está, Rono de Tomasaku, Subit. Qué bien. No. Jajaja. Es verdad. Es decir, es fácil olvidar la voz. Es decir, no me da la voz. No me da la voz. Jajaja. Esto. Con un gesto exagerado pero elegante, se inclinó respetuosamente. Y acercó a Bea Toriche, el anillo del líder de la familia que acababa de capturar. Um. Ejeuela Hirota el gran cual Henry Willacán por el alumno del mejor del extreo. Estaban en segundo el fiscal Segundo de elángulo cuando lava la permita por el final de Potat beds el gran uso de losnganos. Era la mesut собes de Artes Tar fats. Uy, ¿no? Un abismo al vidéo tiene que ganar un gran kayak que espera. La regla de perставo de la rueda deimen a continuos son kryptos. ¿Vale a empezar aquí sobre la conversación? ¿Valeale? Buenas tardes. ¿Vale a usurpondas la letra dessert durante la batida del reno? ¿Qué pasa? Ese rullito creo que es que ya aparece acá en la lista de personajes, ¿no? Exactamente. Uy, bueno. Bueno, acá tienen. Después lo leemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de reverenciar una vez a su espalda, Bruno B.C. dirigió a Vatora y sacó su mano derecha con una sonrisa inocente. Normalmente esto significa que espera un apretón de manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cu-cu-cu-cu-cha? ¿Cu-cu-cu-cu-ch? ¿Vale? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se transformó en varias mariposas doradas y desapareció. ¿Qué pasa ahora? No, no. Buen punto, ¿no? ¿Qué va a hacer este, no? ¿Está recuperando más poder? O ahora le pintó porque sí, no sé. ¿Qué? La risa, por favor. La risa, por favor. No, no, no. No, no, no. 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 Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De haber leído la carta de acá en la escena, ¿no? Saltearon a eso, bien, por lo menos. Bien, no nacen, no nacen, bien, no nacen ver todo esto de vuelta, vamos avanzando cada vez más en la historia, vemos. Ahí empieza un episodio nuevo. Cuando María terminó de leer la carta que Beatorichi le había entregado, todos perdieron el habla momentáneamente y luego finalmente rompieron el silencio. No, no nacen, no nacen. No, no, no. No, no hay nada que decirle a su padre. ¿Pero, ¿no? ¿Aniqui? ¿No? ¿Me? No lo digo. ¿Eres hermano? ¿Eres así? ¿Eres así? ¿Eres así? ¿Eres así? ¿Eres así? ¿Ostedes? ¿ este jordan te va a que ni a naranés sony de un men door y ni calia que se rinará correba otoza ma cara no testo en el maja no given a es el mismo de cuando es el día ¿Qué? Es increíble. ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Los cuatro hermanos, Natsuki Hideyoshi, se levantaron de sus asientos de golpe y volaron al pasillo estrepitosamente. Después, solo los chicos, sorprendidos y sin palabras, Nansho, quien parecía incómodo, y Kirie despreocupada quedaron allí. En el medio de todo esto estaba Maria, quien parecía un poco asustada por el repentino cambio de los adultos. Sin embargo, a juzgar por su apariencia, ella no parecía haberse dado cuenta por completo del significado de lo que acababa de leer. ¿Está como más luminoso el spray de Jessica o estoy mal? ¿En serio? no se van a pelear esto en este capítulo no me acuerdo cómo era la balanza estaba más nivel no podíamos aceptarlo para nada pero bajamos nuestros brazos por el momento todos sabíamos vagamente lo sucia que se iba a poner la conferencia familiar esta vez sin embargo después de ese lapso de seis años no podía estar sino conmocionado cuando vio que los chicos estaban completamente decepcionados el doctor nancho se aclaró la garganta incómodamente y dijo qué dijo el doctor nancho que les dijo el doctor nancho a los chicos lo averiguaremos en el próximo capítulo de un miné con una kukoruni episodio 3 vamos a dejarlo por acá muchas gracias por ver muchísimas gracias por llegar hasta acá los quiero mucho deseen suerte igual esto va a salir después de de que yo rinda así que va igual así después de que yo rinda todo así que veremos qué tal suerte a mi yo del futuro cuando estoy grabando esto pero también del pasado cuando lo subo gracias por ver vamos a ver el fin de video bye bye do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake